Esta bicicleta es la bicicleta símbolo de este canal de YouTube Y si bien le tengo un cariño brutal, está pinchada Seguimos con el problema del guía cadena y los pedales giran poco y nada Esta es la ley del mínimo esfuerzo Como dirían en España, a meterle caña Está al lado de la válvula la wea Hay un pedazo de metal ¿Cómo llegó eso ahí? La técnica del poto del pegamento Mientras eso seca un rato Estos son unos pedales que estamos probando de AliExpress Pero la última andada empezaron a ponerse duros y ahora casi no giran Los pedales siempre salen hacia atrás ¿Por qué no gira bien esto? Es un tapón Pero hay una tuerca ahí adentro Y esto gira pésimo Entonces, no se me había olvidado Tenemos que parchar todo Para quien no sepa parchar y cada vez que pincha compra cámaras Los parches funcionan brutal Y es un reciclaje brutal de materiales Soy fan de los parches A ver si alguien no se había dado cuenta También soy fan de las cámaras Y una técnica que me dieron los amigos del BMX Una vez que estuvimos andando en bici Era hacer bolsa el parche Estirarlo Para que pegue Y reutilizamos toda esta goma En vez de botarla a la basura y comprar una cámara nueva Solo porque es más barato y cómodo Y como vieron, no nos ha tomado nada de tiempo No hemos ni alcanzado a desarmar un pedal Mientras hacemos esto Me estaba acordando Esta bicicleta La considero la bicicleta símbolo de este canal de YouTube Porque Es la representación de mi consejo más Reiterado Y es que Si te quieres comprar una bicicleta O meterte en el deporte Compra una bicicleta usada Porque Es la opción más económica Y Voy a poder sacar la mejor máquina Al mejor precio Pedales Veamos si tenemos El dado Esta es una caja que me regaló Mi padre Esta hecha a bolsa Pero Esta que se desarma 10 milímetros Ah Que tal Lo estoy apretando Oh Se apretó un montón Es pa'l otro lado Yo creo que esa es la tuerca que se apretó en primer lugar Es como todo plástico allá adentro Ahí hay un rodamiento Ese es un rodamiento No No Esto se mueve pa'l todo el lado Ya Estos pedales creo que no los estoy recomendando Lo apretó con la mano Y se tranca Es súper liganito Pero tiene con suerte un rodamiento Que aparentemente es como flotante Y Están súper pegados Siempre es tan agradable que no hay si le traigo con pedales No Este Este es el Del reciclaje de los pines Son unos pocos pines Y yo me los arreglo Quizás Tú Tú Esto para acá Tú Tú para acá Cruzado Nadie notaría la diferencia Acá hay muchos pines Ya, ahora son pedales sin los pines del medio Faltan estos dos Y estos dos Tuvimos unos pedales de Aliexpress que están en la descripción del video Y funcionaban brutales Pero estas más por dentro eran una pena Ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para que nadie diga que no lo hice Ahí va Si bien esta bicicleta es adorable Y es todo lo que representa este canal Me apena decir que Perdimos el rumbo Y no lo digo por el guía cadena Lo digo por la arquilla Y el shock Me explico Esta bicicleta costó 120.000 pesos Lo cual Es En mi opinión Tremendamente económico Para meterse en un deporte Con una bicicleta que es de marca Montada en rodamiento Con Todo el prestigio que tenía en ese tiempo Iron Horse Que es la marca de esta bicicleta Iron Horse Warrior Trail No me acuerdo que más Estaba algo oxidada Pero Le dimos una oportunidad La anduvimos Y funcionó Brutal Incluso con el arquillo original Bueno Un paseo por el parque estaba Traía un shock muy básico Pero que funcionaba perfecto Y una horquilla de elastómero La horquilla la cambiamos Por una tora Y esa fue la mejor modificación Que le pudimos haber hecho Igual nos fuimos un poquito más allá Y cambiamos los frenos El manillar Y la potencia El manillar y la potencia Había que hacerlo Porque lo que tenía Era horrible Los frenos Los mecánicos que tenía Podrían haber aguantado No era necesario gastar Ese dinero En esos upgrades Ahora ¿Qué pasó con el shock? Pasó que no encontré resorte Y los que encontré Eran ridículamente caros Así es que he usado Le compré a un amigo Este shock Que es un DNM Burner Series RCP Como que te hace Te salva la vida RCP El tema es que por el precio De un resorte De un shock básico Me estaba llevando Un shock completo Operativo Así es que Decidí instalarlo Que por lo que recuerdo No fue fácil Estoy haciendo lo que puedo Con lo que tengo Nomás estoy Y lo que pasó Fue que quedó Mucho más dura Atrás De lo que me esperaba Dura como para mi peso La idea de esta bicicleta Era que fuera una bicicleta Como de Niño aprendiz Ahora es como de Niño extremo Tírate un cortado gigante Como quedó tan desequilibrada La bicicleta con la Tora Tuve la oportunidad De ver esta arquilla Usada Que pensé que estaba En buen estado Pero aparentemente Estaba bastante dejada Y entramos en temas De mantención En estos dos puntos Encuentro que estuvo Quizás El error Debí haber dejado El shock original Y haber dejado La Tora Que era un upgrade Económico Para el precio De la bicicleta El shock Costó como Cuarenta mil pesos Cincuenta mil pesos Esta arquilla Costó como Ciento veinte mil pesos No es una locura Y es una bicicleta Mucho más capaz De hecho Andarla Quiero puro ir a andarla Pero se perdió Un poco en rumbo Y hubo un comentario Que me lo hizo matar En Youtube Así que Sí Estoy de acuerdo Que Le pedimos Un poco más De la cuenta Tenemos hasta Una rueda Eje 20 Que nos la regaló Uno de mis patrones William Seymour Yo creo que se acuerdan De él con esta imagen Pero más allá de eso Si bien se podrían Haber hecho upgrades Más acotados Y económicos La bicicleta Ya está como está Y Lo que nos venía dando jugo Hace un tiempo Era el tema Del guía cadenas Eso lo vamos a solucionar Ahora en un instante Porque me quiero ir a andar Está todo sepultado Venga compa Es mucho más gruesa Que la otra Pero Está el eslabón perdido Dicen que si está perdido Es porque no existe Este missing link Está de papel Ya no No era ningún secreto Que a esta cadena Le costaba pasar por este tubo Salió como mantequilla Esa es la teoría Vamos a hacer la prueba De la teoría Esto ha sido un tira y afloja Todo el rato Con este guía cadena Que lo proclamé Como el mejor guía cadena Del mundo Bastante suave Ojalá que lo que vamos a hacer Solucione el problema Ahora estoy pensando Que la solución es otra Pero Hay que intentar Por acá va a correr Si o si Así que Está es más duro Corte diagonal Taquilla Y debería estar listo Para ser instalado Si es que Hacemos un hallito aquí Y si es que Hacemos un hallito Acá Este guía cadena No puede ser más simple No va a ser el tema De este video Lo quiero seguir Desarrollando Si o si Así es que Aún no me voy a rendir Con este proyecto Pero la próxima vez Que se lo muestre Créanme No va a ser tan penoso Como ha sido hasta ahora Esto es pura artesanía Mountain biker De la más fina Y ahí puede topar El problema es que Cuando topa Se lo come Y deforma el plástico Así es que Puede hacerle un sacado bueno acá Un poquito más Para estar seguro ¿Estamos? Veamos si funciona Muy bien Esto se está viendo prometedor ¿No opinas lo mismo? Mismo ¿Qué? Oh, qué lindo tu guía cadena ¿Dónde lo compraste? En la ferretería Tuvo de planza ¿Qué tal ti con este? Y nos vamos a ir a andar Y nos vamos a ir a andar Te fuiste para el Troy Thai Este es el problemático máximo Mi mano no quiere que esté En la dirección del cuchillo Ya, por eso no quiero que mi mano Esté en la dirección del cuchillo Casi pinchamos la bicicleta Que era el mejor caso Lo otro era Hacerme bolsa la mano en cámara Que habría sido terriblemente estúpido Ya, no me hagan caso No soy bueno para ocupar un cuchillo Aparentemente No, pero soy bueno Para ser un guía cadena Suena cómico Oh, me equivoqué de lado Se le da lea Vale, me lo da Pero aparentemente No se tranca Ahora tengo miedo De que Ya es tan grueso el tubo Que la cadena Va a ir sonando dentro Y todo el motivo Por el que hicimos El guía cadena Que es para que no suene el zapateo No es normal que suene así Cuando paso cambio Estoy transpirando El estado suyo Es brutal Me queda enana No puedo estirar la pata completa Estoy casi pasado el límite O se bajó No, no me queda todo Quizá un poquito más Pero estas bicicletas antiguas Son pesadas Lo cual te hace apreciar un montón Son las endureras nuevas Tengo mucho cariño Pero Dejaron mucho espacio Entre el pulley Y El No puedo hablar Y el soporte del pulley De hecho Se amplía De repente Se sale para el lado Dropper post Se levanta Tanta sola Esta bicicleta Es un monopatín Es un monopatín La rueda Es enana Al lado de la 29 Se ve muy chica Oh, algo pasó Con la transmisión Oh no El tubo What happened? Muy bien Muy bien Eso no fue el mejor inicio Oh, el dropper De pedalear así De agachado Esta bicicleta Me queda chica Ya tengo Un presentimiento Una corazonada Esta bicicleta En la bajada Va a sonar como tarro Pa' dentro Me equivoqué Es un juguete Pero no sé moverla Todavía Entre mi tren La N9 Y esta Es muy distinto Ya No prometo Bajar como un desquiciado Pero Nos vamos a reír Arriba Esta nave Este monopatín De un juguetito Pa' mi tamaño Oh Oh no No Suave Se comen los golpes Como nadie Un monopivote Loco Siente el multiplicador Sin nada Me fui para abajo Casi me fui para abajo Ay, bicicleta brutal Estoy andando Una weá modificada De 300 lucas Usada Una guerra usada No quiero morir Pero me dejan andar fuerte Cánchate la roca Uh Está ahí loco Oh Con permiso Yo sabía que decidí Estoy pa' la pata No sabes ni en qué cambio estás El fiasco del guía cadena De esta bicicleta la quiero regalar Y no la puedo entregar Y no la puedo entregar así Ay, como iba pa' abajo Preocupanchi Rueda chica Aro 26 No No problemo Sólida Se siente firme Este Este choc En verdad Pa' andar Ese ritmo Es necesario El otro Lo habríamos andado Fondeando todo el rato Y la horquilla No No problemo Bicicleta completa 120 mil pesos La horquilla 120 mil pesos 240 40 lucas del shock 280 La transmisión 70 dólares Los frenos Son los más baratos De todo Es una nave espacial No deben haber más de 350 lucas Acá Es preocupante Como vuela Preocupanchi En el casco Estoy con la GoPro Session Porque todavía no descubro Cómo hacer que mi GoPro 7 No se quede pegada Todo el tiempo Díganme ustedes Si es que vibra mucho Si es que le gusta esta cámara A mí me encanta Voy agachadito Como que me voy a caer De la bicicleta Pero Es como andar en una BMW Q2 de suspensión ¿Cómo así? El agarro está brutal Llovió Se dio dos días Y voy sin ninguna preocupación No estoy a Montemori Vamos a hablar No, no puedo medaner RIDOR TIE Se me desvaneció el freno trasero, en ese poquito. La transmisión suena como tarro, antes no sonaba así. Sin ese sonido sería brutal. Espectacular! Qué querís que te diga? De nuevo tú, estás dando mucho ese problema. Qué locura, mira dónde quedan mis rodillas con el manillar. Una de más corte y ya no hay espacio. Me vine de vuelta para la casa porque realmente este sistema está dando bastante jugo. La bicicleta anduvo... La bicicleta anduvo brutal, no puedo creer que por el monto de dinero que gastamos en esta bicicleta pueda ir tan fuerte arriba de esta cosa sintiéndote tan seguro. A pesar de que es tan pequeña además y tiene una geometría totalmente desactualizada. No es como que sea una endurera que va copiando increíble pero aguanta los golpes y suaviza todos los obstáculos. Entonces tenía una tremenda plataforma. Una cosa que hace muy mal es subir. Es pesada, creo que tengo una... Eureka! Está esto también. A ver si la tono tiene el mismo peso. Hello! Ah, hello! Ah, qué conveniente! Un poco mucho... Ahí está colgada completa y pesa... 16... Según esta pesa... 16 kilos y medio. Para los estándares de ahora esto ya es el peso de una bicicleta de descenso. 16-6. No es liviano. No es inmanejable tampoco. La relación es un 32-42 con una rueda 26. Va ultra despacio en el cambio más pequeño. Sientes como que no avanzas pero igual estás haciendo un gran esfuerzo en mover este tanquecito. Ese sería el detalle más grande que le veo porque para un precio de... esta cuestión se va a quedar sin batería. Para un aproximado total de 350 mil pesos estaríamos comparando esta bicicleta con la barata negra y... Aquí tienen un... un... un pateador de trasero máximo comparado con esa bicicleta. Tení... horquilla hidráulica. Esta cuestión creo que recorre 160. Atrás creo que recorre 120. También hidráulico con regulación de rebote. Es una transmisión que sí está dando pena pero... tiene un rango brutal comparado con la otra. Tiene un narrow wide. Tiene bielas integradas que se sienten mucho más firmes. Y... tenéis cassette. Que eso ya te deja hacer el upgrade que quieras así es que... Hay detalles que no hemos considerado como los discos quizás que los reutilicé de otra bicicleta. La llanta delantera. Que en estricto rigor tendría que haber sido solo cambio de masa pero ya que esa rueda estaba armada fue como... gracias Will. Los mangos... cosas de ese estilo. El manillar y la potencia ya ponle tú que 400 mil pesos. Pero hoy en día... creo que la Marlin 5 la venden como en... Acabo de revisar el computador y la Trek Marlin 5 la tienen en... 500 mil pesos. Cuando nosotros hicimos el test de la barata negra, cuando era más económica, costó como 280 o algo por el estilo. Realmente no... no encuentro que haya por dónde perderse entre tratar de estudiar un poco para comprar usado. Versus comprarse una bicicleta ridículamente cara para lo que entrega. Porque si no mal recuerdan la serie de videos que hicimos de la Marlin. Les voy a dejar un link acá. La bicicleta no salió muy bien parada. Estoy muy feliz de no estar preocupado del manubre. Espero no tener que preocuparme de otra cosa. Nooo! La pata de cambio se dio vuelta weven. En cambio... vieron la velocidad a la que nos llevó esta cosa. Realmente pensé que iba a bajar mucho más tranquilo y no me iba a tirar muchos saltos porque me queda enana. Y no estaba ni acostumbrado pero... Entregó la confianza. Y nos reímos un poco. Así es que... Creo que todo lo que me queda por decir es que si te gustó este video... Sobre la bicicleta usada más guerrera y económica del mundo... Dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver de lo que puede ser capaz... Una bicicleta... Antigua. Año 2005. Con geometría totalmente desactualizada. Que representa la vieja escuela. Compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. La Marlin se cerró. ¡Suscríbete al canal!